Lo más importante de la cena no es la cena, sino la compañía de todos ustedes y la coinonía que podamos generar entre nosotros. Eso es realmente lo que vale en esta noche, ¿no? En esta coinonía. Bueno, el día de hoy tenemos un orador invitado. Hace algún tiempo quería yo ya invitarlo y le había comentado con el amigo Julián. Cuando veas al Dr. Benjamín, cuando ande por acá a ver si lo podemos contactar para invitarlo. Y hace como dos meses vino aquí para arreglar algunas cosas y me habla por teléfono Julián y me dice Oye, está aquí Benjamín, ¿te quieres venir? Y yo le digo, sí, en serio que de una vez le extiendo la invitación. Y bueno, pues amablemente aceptó nuestra invitación. Está aquí con nosotros el Dr. Benjamín, ya todos lo conocemos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de Dios? Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Qué alegría poderlos ver. Algunos nos saludamos hoy en el transcurso de la mañana. Quizás no a todos, pero al ser convocados para esta marcha del día de hoy. Qué bueno que las iglesias vinieron para manifestarse y también ver que hubo efectos inmediatos a la manifestación del día de hoy. Empezaron rápidamente los diputados a operar y el gobernador y el secretario general de gobierno y todo el mundo. Y resulta que cuando los hijos de Dios levantan la mano, vale más que se aguanten porque... ¿Para qué se llevan, verdad? Y qué alegría estar aquí en Guadalajara. Mi cuñado, el mayor de la familia, vive aquí en Guadalajara. Fue de los que salieron huyendo de México después del terremoto del 85. Es que ya tienen sus años acá. Su esposa es de Culiacán. Sus hijos se casaron aquí con damas jaliscienses. Así es que los amarraron por todos lados. Pero qué bendición. Estar siempre en Guadalajara es una gran bendición de parte del Señor. Y entiendo que esta es la reunión anual que los pastores tienen. Y quiero agradecerle mucho a Miguel la deferencia de haber hecho esta invitación. Estábamos aquí hace un mes y medio, casi dos meses, en busca de poder traer al pastor John Maxwell para unas conferencias aquí con empresarios. Y que justo el municipio de Zapopan estaba en la mejor disposición de poder apoyar con la cena para los empresarios. Se dice fácil, pero queríamos reunir 800 empresarios de todo el estado. Y luego también se enteraron los miembros de la familia Padilla acá, Gustavo, Raúl y Adriana. Y hay un vínculo ahí que se hizo con ellos. Y ellos nos dijeron, pues, en lo que podamos apoyar. ¿Cómo puede ser que el maestro Maxwell va a estar en Guadalajara y no va a estar en la fil de Guadalajara? Pero, pues, esas son cosas que se preparan con mucho tiempo de anticipación. Y dijeron, ¿qué es lo que quieren hacer? Además, pues, podemos hacer una reunión con la estructura de gobierno, tanto municipal como estatal. Y ellos dijeron, nosotros encantados de la vida. John Maxwell ha tenido programas de esta naturaleza de entrenamiento a los funcionarios públicos en Guatemala, en Costa Rica, en Ecuador, en Perú. Que le han resultado ser muy exitosos. Eso lo llevamos a Durango hace varios años atrás. Y se mostraron muy dispuestos. Y entonces, tuvimos una entrevista en la Universidad de Guadalajara. Y Gustavo nos estaba diciendo, en lo que podamos ayudar, Pastor, con mucho gusto. ¿Qué piensan hacer? Pues, también una conferencia magistral en el auditorio TELMEX. Y yo le dije, ¿tú crees que ustedes nos pueden ayudar? Dijo, bueno, pues, yo soy el presidente del consejo de administración de lo del auditorio TELMEX. Ah, le dije, pues, bendito sea Dios. Mira, qué diosigencia tan grande que esté. Total, que decidimos mover para el año entrante toda la actividad porque estaba ya muy cerca. Y la verdad, esos son toros de 600 kilos que hay que saber lidiar con tiempo. Maxwell ya no viaja en líneas comerciales porque su edad, pues, ya no se lo permite. Además, a estas alturas del partido se fue a dar ese lujo, ¿verdad? Y lo teníamos que volar de Indianápolis a Guadalajara directo este sábado para poder estar en la cena de empresarios este sábado en la noche y luego el domingo en la fil y luego la conferencia magistral y luego poderlo regresar antes de que se desencuadernara a su familia en Atlanta. Pero Dios es el que tiene el control de todos los tiempos y lo podremos hacer de la mejor manera. Gracias, Julián, también por la amistad y también la relación ministerial que tenemos, pero esa oportunidad de haber desayunado aquí. Yo no sé por qué los pastores todos lo hacemos alrededor de una cena o de un desayuno o de un cafecito, pero es rico. Estaba yo viendo que algo que podremos hablar hoy, que tiene que ver cómo podemos nosotros, la iglesia, prepararnos para lo que viene en estos años que se aproximan. En los últimos tres años se ha desarrollado en México y en Panamá este año, febrero de este año, una actividad que hemos denominado el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Lo tuvimos dos veces en México y entonces fuimos a Panamá y fuimos a Colombia y fuimos a otros países para visitar líderes. Finalmente juntamos 20 líderes en Bogotá y estaba César Castellanos y Andrés Corzo y Ricardo Rodríguez y así muchos líderes prominentes. Yo no sé cómo puede haber en una sola ciudad iglesias tan grandes como en Colombia, en Bogotá en particular. Y nació este movimiento por la vida y la familia. Edwin Álvarez de Panamá nos hizo el favor de conectarnos con varios líderes. Eduardo Canes, un pastor que fue superintendente de las Asambleas de Dios en Colombia. Y ya dejó la dirección y luego se dedicó a su iglesia y tiene 60 mil miembros en su congregación. Nos invitó a Arón y a mí, por cierto, un día, vengan a la oración y sí le quedaron una palabra. Entonces fuimos él y yo a la oración a las 5 de la mañana. Están orando todos los días a las 5 de la mañana. Pero llegan 5 mil personas a la reunión de oración. Y estábamos impresionados de ver cómo el Señor ha llevado las cosas de una manera grande. Porque en el mundo se ha venido uno de los ataques más severos, más astutos, más mañosos, más sagaces que el enemigo haya podido desatar contra el cuerpo de Cristo, que es lo que se ha denominado la ideología de género y que tiene la intención de golpear particularmente a las nuevas generaciones, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Por esa razón, en julio de este año, en la Cámara de Diputados en México, trajimos dos expertos en materia de delitos cibernéticos contra la niñez y la adolescencia. México tiene muchos deshonrosos primeros lugares en obesidad infantil y todo, pero resulta que los delitos cibernéticos en México tienen un lugar prominente en América Latina. Y entonces vino uno desde Washington, otra mujer desde Brasil, que es la actual fiscal del gobierno del señor Bolsonaro, el presidente, y nos hizo el favor de venir para estar. Y en México no están tipificados los delitos cibernéticos como delitos. Y por lo mismo, no hay sanciones. Y cuando nos fueron mostrando los mapas de América Latina, de donde más ellos hacen sus investigaciones, en centros digitales de alta tecnología, y cuando uno le da clic a México, la cantidad de personas viendo pornografía trata de personas en nuestra nación, que es el segundo negocio más grande del mundo después del narcotráfico, que más dividendos desata. Pero esto ha traído una oleada en el mundo, me llamó mucho la atención que ahorita que veníamos por una de estas calles, hay una pinturrajeada ahí, ¿verdad?, que dice, hasta que el caos se haga costumbre. Así decía él, y tiene todo que ver con lo que queremos hablar el día de hoy. Y ustedes se acordarán de este pasaje tan conocido en la Escritura del Libro de los Salmos, capítulo 2. Voy a darle lectura muy rápido, solo para que lo tengamos en la memoria. ¿Se acuerdan por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas malas. Otra versión dice, la nueva traducción viviente, ¿por qué hacen planes desastrosos? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los reyes de la tierra piensan que Dios y el cristianismo es una enfermedad demasiado mortal que tiene que ser combatida con estrategias. Todas estas personas tienen planes estratégicos de ataque a las nuevas generaciones y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para dar la batalla en el campo de batalla en que tenga que realizarse esa batalla. Y dice que los príncipes consultarán unidos, se levantarán los reyes de la tierra en contra de Dios y en contra de su ungido. Y lo que están diciendo es, vamos a romper las ligaduras. Creer en Dios, alguien dijo que era el opio de los pueblos, ¿no? Se acordarán y dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Digan conmigo mi santo monte. Hebreos 12 dice que no nos hemos acercado al monte sin ahí que se podía palpar, que ardía en fuego, que aún una bestia si se acercaba demasiado al cerro sería apedreada y sería traspasada con dardo. Y le dijeron a Moisés, súbete por nosotros allá y luego ahí nos dices que te dijo, ¿no? Porque nadie se quería acercar y el monte humeaba y relampagueaba y la voz de Dios se dejaba sentir y la tierra temblaba. Y dice Hebreos, no nos hemos acercado al monte sin ahí en donde se dio la ley del antiguo pacto, pero nos hemos acercado al monte de Sion. Digan conmigo, al monte de Sion. Y luego habrá a la Jerusalén celestial, o sea, hay dos Jerusalénes. La Jerusalén de allá en Palestina, en Tierra Santa, y la Jerusalén celestial que es la iglesia de Jesucristo. Dice el libro de Gálatas que las dos mujeres de Abraham son los dos pactos, si se acuerdan. Y dice que una da hijos para esclavitud y otra para liberación. Y que nosotros no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Entonces, no nos hemos acercado al viejo pacto o al monte sin ahí, nos hemos acercado al monte de Sion o a la Nueva Jerusalén. Digan conmigo, la Nueva Jerusalén. Y literalmente está diciendo que Dios les está contestando y les dice, Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Sabemos que Jesús es el rey, el rey de reyes y el señor de los señores. Pero también sabemos que Sion entonces no solo representa un monte, una protuberancia, un cerro a las afueras de Jerusalén. No, representa a la iglesia de Jesucristo. Y Dios está diciendo, yo he puesto en la iglesia a mi rey, en mi santo monte, Dios está gobernando sobre todas las naciones. Y a pesar del descontrol que vemos en América Latina, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. En Bolivia se descompusieron las cosas en una sola semana. Y Evo Morales tuvo que salir huyendo para refugiarse acá en nuestro país. Y dice, yo he puesto en Sion a mi rey, en mi santo monte. Y dice, Dios, yo publicaré el decreto. Y los decretos solo los publican en el diario oficial los presidentes. Lo publican en la Gaceta Universitaria, los rectores, los que están en la autoridad. Diga conmigo, Dios me ha puesto en plena autoridad. Y tengo facultad de emitir decretos. Y entonces dice Dios, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y recordamos que Juan 1 nos dice que los hijos de Dios no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de parte de Dios. Y nos hemos reunido aquí para una cena de fin de año, los que hemos sido engendrados de parte de Dios. Y entonces dice, yo publicaré el decreto. Lo que me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Lo que se está jugando aquí para el año que entra y los años venideros es el gobierno de las naciones latinoamericanas. Y México no es la excepción. México está siendo peleada por huestes espirituales de maldad de una manera como no lo habíamos visto en muchísimos años. Y a veces uno un poco se desvanece, se desanima en el norte, decimos, se agüita, ¿verdad? Cuando ve muchas de las medidas que se toman, ¿verdad? Y uno dice, ¿hacia dónde nos está llevando todo esto? Sin embargo, lo que está pasando es que Dios ha decidido en América Latina traer todas estas naciones bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y el enemigo no va a querer dejar el territorio, no va a abandonar la plaza. Nos va a dar una batalla espectacular y sobrenatural. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces dice aquí la escritura, dice, Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Me llamó mucho hace unos días una parte de los evangelios donde Jesús dice, Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Es decir, como que estaban pidiendo mal. Digan conmigo, ¿a veces? A veces. Pedimos mal. Pero hemos decidido este año 2020, pedir bien como Dios manda. Mi esposa, Dios le puso en el corazón. Tenemos planes de lectura de la Biblia anual y tenemos 10 años duro y sas cada año con la iglesia, leyendo la palabra. Y Dios me habló este año y dijo, para el 2020, Yo quiero que ustedes hagan lo que los reyes hacían cuando llegaban a gobernar en la nación de Israel. Dice, agarre el rey. Cuando ustedes pongan rey sobre ustedes, el rey tomará una copia de la que está al cuidado de los sacerdotes. Y escriban una copia y dicen las razones. Uno, para que aprendan a temer a Jehová su Dios. Dos, para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. Digan conmigo, gracias a Dios. Todos nos vemos aquí igualitos, ¿no? No como los conejos chiquitos de orejones, sino como Dios manda. Como verdaderos hijos de Dios que hemos sido engendrados por él. Y están diciendo Dios, pídanme, si me van a pedir, pídanme, pídanme por herencia las naciones y te daré los confines de la tierra. El rincón más apartado del planeta, del universo, le pertenece al creador de los creadores, que es nuestro Padre Celestial. Y entonces nosotros tenemos que ubicarnos en nuestra calidad de hijos y Dios en nuestra calidad de padres. Dicen que estaban unos burguesitos fifís discutiendo entre ellos. Dijo uno, pues yo no voy a pedir a mi papá que me compre América Latina. Y el otro dijo, no, pues cómo me voy a quedar atrás. Yo no voy a pedir a mi papá que me compre el continente europeo. Pero obviamente había un mexicano, dicen que de Jalisco, que se paró y dijo, pues yo le voy a decir a mi papá que no se los venda. Díganme, amigo, nosotros somos herederos de las naciones. Todo lo que tenemos que hacer es estarlo pidiendo. Porque nunca ha habido una oleada de oración tan grande, tan maravillosa como en los últimos años, en las últimas décadas, a favor de que Dios nos entregue las naciones de nuestro país y de los países latinoamericanos. Y Dios lo está haciendo para la honra y para la gloria de su nombre. Y dice, te voy a dar como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Diga conmigo quebrantar y desmenuzar. Eso es lo que vamos a hacer en el nombre del Señor. Esta batalla que se está vibrando espiritual, no la vamos a perder. Las nuevas generaciones no se las va a arrebatar el enemigo. Las hemos reclamado para Dios, para su honra y para su gloria. Estarán en su altar, alabando y glorificando a nuestros padres. Entonces nosotros estamos parados ahí, en una posición de hijos, delante del Señor. De esa manera, ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Dios les manda un mensajito a los reyes. Mídanle bien el agua a los camotes, como decimos en el norte, ¿verdad? Admitan amonestación, jueces de la tierra. Nota que va de los que ejercen el poder ejecutivo en una nación a los que ejercen el poder legislativo. Y hay grandes cambios en el ámbito legislativo y judicial de nuestras naciones. Pero algunas de estas porciones e iniciativas que se están redactando, habrán de decir que un día hubo una generación en Jalisco que no se rindió, que no bajó los brazos, que salió a la calle, que gritoneó a los legisladores para decirle, señores, ustedes no van a hacer nada en los juguitos. ¿Cómo me gustó eso que estábamos gritando hoy ahí en la calle hasta desganitarnos? Bueno, no, no, es que... Ya no puede hablar. Ya no puede hablar. Pero qué fibra, porque además dicen que se la aventó en todo el trayecto. Oye, que ya cuando estaban en la plaza ellos, o sea, ¿de dónde les sale tanto pulmón, verdad? Pero los pastores estamos... No sé por qué somos tan gritones, ¿verdad? Pero de todas maneras, diga conmigo, Dios nos usa. Con todos los gritones que somos. Y luego dice aquí, Sean prudentes, reyes de la tierra. Admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor. Y con temblor. Y alegrados con temblor. Hoy, después de que terminó la mancha, el grupo nos fuimos ahí a platicar unas cosas, ¿verdad? Y salían, y salían gente del Congreso, y llamaban, y llamaban gente del Congreso, que ya habló el gobernador, y que ya hablaban con el secretario del Gobierno, y que, quién sabe qué, y que estamos... Entonces, por favor, déjennos salvar cara. Déjennos salir dignamente. Nos metimos en un aprieto, ¿verdad? Porque se enojaron los pastores. ¿Cómo que no vamos a poder ayudar a una persona homosexual, o a una mujer lesbiana, que Dios salvó y transformó con su poder maravilloso, y que quiere ser restaurado, ¿verdad? En los lazos de amor de nuestro Padre Celestial. Por supuesto que lo vamos a seguir haciendo. De una manera clara y decidida, que no tenemos que admitir a estas leyes, que nos quieren poner una ley gordaza, ¿verdad? Y que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer, cuando lo único que puede cambiar la vida de una de estas personas, es el amor eterno de nuestro Padre Celestial. Y el poder del Evangelio, y el poder de Jesucristo. Y es lo que tenemos que animarnos, porque viene un año que va a estar intenso, pero no hay victorias grandes sin batallas grandes. Diga conmigo, todo es proporcional. Todo es proporcional. Y entonces nosotros nos hemos reunido aquí, no solo para cenar, sino para animarnos al amor, a las buenas obras, y para decir, señores, viene un año extraordinario 2020, 2020 para la honra y para la gloria de nuestro Padre Celestial. Miren lo que son las cosas. Octubre del año pasado, estábamos en Monterrey, invitando al pastor Franklin Graham que viniese a México. Y había una comisión de chilenos que habían ido a invitarlo, pero pues como nosotros éramos los mexicanos, ambitiones, dejamos que hablaran primero los chilenos. Y entonces Franklin dijo, yo no tengo nada en mi agenda 2019, 2019, 2020, 2021. Dijo, además en el 2020 tenemos elecciones en Estados Unidos. Y entonces yo quiero re-evangelizar a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es re-evangelizar a su propia nación? Dijo, yo voy a hacer una gira en el 2020. No voy a hacer que otro republicano como Donald Trump nos salga por ahí. Y entonces no queremos llevar sorpresas. Y él dijo, ¿por qué no hacemos una serie de sesiones en un lado de la frontera, en Brosby y en Matamoros, Tamaulipas? ¿Verdad? En McAllen y el otro, en Reynosa. ¿Por qué no hacemos otro en Nuevo Laredo, Texas y en Nuevo Laredo, México? Otro en El Paso y en Ciudad Juárez. ¿Verdad? Otro en Phoenix, Arizona y otro en Mexicali. Otro en San Diego y otro en Tijuana. De frontera a frontera, de un lado. Y es una manera de decirle al señor Trump que su muro los tiene perfectamente sin cuidado. Que entre más alto nos lo pongan, mejor salto de la rocha nos vamos a echar. ¿Verdad? Los mexicanos, no hay manera que se construya una relación entre naciones construyendo muros. mejor construyamos lazos de amistad y de cercanía los unos con los otros. Y me pareció interesante. Y luego dijo, ¿por qué no hacemos siete ciudades en el interior? Y me dice Julián, que no sé cuándo te confirmaron, esta semana, que Guadalajara salió electa entre las ciudades donde van a venir a echarle todos los kilos aquí. Déjenme le digo, ese evento en Monterrey, de tres días en la arena Monterrey, les costó 14 millones de pesos. Y entonces terminamos en la Ciudad de México. Y entonces hacemos un fin de semana en la nueva arena Ciudad de México, sábado y domingo, otro fin de semana seguidito, va sábado y domingo en el Auditorio Nacional para funcionarios del gobierno, para empresarios, para profesionales, etc. Y uno en el Foro Sol. Y nosotros dijimos, ¿para qué nos vamos a ir al Foro Sol si tenemos el Estadio Azteca? Por amor de Dios. Y dijeron, vamos a hacer el Estadio Azteca también. 2021, nos estamos preparando, 19 de noviembre, vieron una serie de gente en el equipo de Franklin Graham y dijeron, vamos a hacer de la Nación de México el enfoque. Por primera vez en 60 años de la organización Billy Graham, nosotros vamos a invertir casi un año completo en México. Pero les queremos decir, nos dijeron, que en diciembre de ese año 2021 van a hacer el Estadio Maracaná también en Brasil. Yo dije, bendito sea Dios, yo me quedé haciendo numeritos, nada bueno, si el de Monterrey les costó 14 millones de pesos, más los 7 de la frontera, más los 7 de los de acá. Yo dije, esta sola organización está dispuesta a venir a México a invertir no menos de 300 millones de pesos en un año. Y sabe una cosa, no es por la organización, es por la infinita gracia de Dios sobre nuestra nación. Y el enemigo sabe que le vamos a arrebatar miles de almas, muchísimos, de una manera sobrenatural y extraordinaria. Él no está dispuesto a soltar a las almas que tiene bajo su dominio, en plena tiniebla y oscuridad, pero dice que a los que habitaban en la oscuridad, luz les resplandeció. La luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y miren que cosa tan extraordinaria. La semana pasada reunimos a 170, 180 pastores en un desayuno y vino Luis Quinelli de Argentina. Luis Quinelli es un empresario de las telecomunicaciones, tu pariente, ¿verdad? De la familia de Alfonso. Y entonces empezó a venir este año, ha venido 15 veces a México. ¿Sí? Ya viví. Ya viví acá. Dice, no, ya no sé cómo correrlo. Y literalmente empezó a contarnos cosas extraordinarias del obrar de Dios. Dios nos abrió puerta con la gente importante del dinero en México y ahora resulta que los señores Slim, Patrick Slim, está financiando un evento para 120 mil jóvenes que vamos a reunir en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de Marzo del año que entra. Por supuesto que el demonio está enojadísimo. No hay a qué hacer. Pero digo una cosa, la verdad son patadas de ahogado porque de todas maneras le vamos a ganar en nuestro propio gallinero, en nuestro propio terreno. Habremos de arrebatarle miles de jóvenes para la honra y la gloria del Señor. El gobierno de la ciudad nos dijo, este evento hace falta aquí y nosotros les vamos a dar todas las facilidades. Fuimos a hablar con Alejandro Soberón, el CEO de Ocesa. Ocesa Televisa vendió sus acciones y le acaba de comprar la empresa de espectáculos más grande del mundo. Y resulta que empezamos a negociar y salimos de allá y hablamos a Patrick Slim y dijimos, oye, acabamos de salir de la oficina de Alejandro Soberón. ¡Ah, qué bueno! ¿Y cómo les fue? Muy bien, están muy dispuestos a hacer toda la producción del evento para los jóvenes. ¡Ah, perfecto! Son expertos, no hay nadie mejor en México que ellos. Les tengo una buena noticia, dijo, nosotros los Slim tenemos el 30% de las acciones de Ocesa. ¡Ah! Y entonces Televisa dijo, bueno, si va a venir Juan Luis Guerra entre uno de los bares que van a venir, nosotros queremos transmitir el fragmento de Juan Luis Guerra y nosotros le dijimos, no, si vas a transmitir, lo vas a transmitir tú o no transmites nada y ellos como van de caída, ¿verdad? Dijeron, lo que ustedes nos digan vamos a hacer y van a transmitir Televisa todo el evento para la gloria de Dios. ¡Maravillosa! Yo estoy recordando lo que dice la Escritura, pídeme y te daré por herencia las naciones y por territorio o posesión de ustedes hasta los confines de la tierra. Y qué bueno que estamos reunidos y qué bueno que estamos en acción de gracias porque ¿cuántos de nosotros no hemos recibido el favor y la gracia y la misericordia de Dios a lo largo de todo este año? Como dijo aquel, hay que ha sido como hay que ha sido. Estamos saliendo adelante, estamos a unos días de que se termine el año pero con manos alzadas ¿verdad? Con un corazón sincero diciéndole gracias Señor porque si no hubiera sido por tu gracia nosotros este año no lo hubiéramos librado pero por la infinita gracia de nuestro Señor Jesús estamos esta noche aquí celebrando y hasta nos van a dar de cenar. Dicho sea de paso ya no me tardo nada en terminar. Cuando un pastor dice eso no le crean. pero que hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía porque algo extraordinario que yo he estado viendo en estos últimos dos, tres años en particular no nos uníamos que porque aquel no cree en esto y que aquel tiene una metodología distinta que la nuestra y sabe una cosa Dios está apretando las tuercas y nos unimos porque nos unimos y entonces en los momentos complicados nos estamos viendo más que nunca y estoy logrando ver que barreras que nos habían fraccionado dividido durante tantos años a veces hasta ideas raras que nos habíamos concebido creído a nosotros mismos están siendo hechas a un lado y estamos juntos levantando nuestras manos en alabanza y en adoración a nuestro Padre Celestial porque hay un poder de Dios que solamente se desata en la unidad digan conmigo hay un poder de Dios que solo se desata en la unidad cuando hacemos cada uno nuestras banderas al lado y ponemos al Señor Jesús en medio y exaltamos su nombre sobre todas las cosas entonces se desata un poder maravilloso extraordinario para la honra y para la gloria del Señor es que nos sentimos muy honrados de poder estar aquí y decirles de parte de Dios que Él dice pídanme y les daré por herencia las naciones entonces se va a librar una gran batalla pero lo más seguro es que esa batalla que Jesús ya libró por nosotros en la cruz del Calván y como nunca ha perdido una vamos en caballo de hacienda vamos a ganar porque vamos a ganar para la gloria de Dios porque no levantamos nuestras manos ahí en donde está y le damos honra y gloria a nuestro Padre Celestial en la cruz alta dígale Padre gracias por este hermoso año 2019 por cada una de las batallas que se han librado y las enseñanzas que estas nos han dejado gracias por las esposas por los hijos gracias Señor por las congregaciones cada una de ellas aquí representadas Señor te damos las gracias por este espíritu tan hermoso que tú estás trayendo de unidad de hermandad entre nosotros porque nosotros debemos estar preocupados los unos de los otros y ver como las fortalezas nuestras fortalecen las debilidades de otros y a la inversa de la misma manera y nos hemos reunido Señor este día aquí en Guadalajara para alabar y para bendecir tu nombre para decirte gracias dígale gracias Señor por todo lo que tú has hecho y también lo que has dejado de hacer para enseñarnos Señor a depender de ti absolutamente en todas nuestras decisiones declaramos Señor que el 2020 será un año extraordinario de rescate de almas como nunca lo hayamos visto en la historia de esta nación que podremos conservar el fruto para tu honra y para tu gloria y que las iglesias crecerán Señor tendrán que ensanchar los muros tendrán que irse a nuevas instalaciones porque tú estás decidido a ser de México cabeza y no con la Señor a que estemos arriba y no a que estemos abajo has decidido voltear tus ojos sobre nuestra nación y esta es la única nación en donde el águila devora a la serpiente declaramos que así será Señor que la historia de nuestra nación dice nuestro himno nacional por el dedo de Dios se escribió declaramos Señor que así será en todos los rincones de nuestra nación especialmente aquí en Jalisco Señor y cada congregación no importa en donde está si está lejos si está cerca si es muy grande mediano pequeño no importa porque tú no nos mides de la misma manera que nos mide el hombre y te damos gracias por tenernos por dignos y ponernos en el ministerio y darnos el privilegio Señor de ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios como dice tu palabra bendícenos Señor a cada familia a cada pastor a cada pastora a los miembros de nuestras familias bendícenos Señor a nuestras congregaciones y Señor hacemos un pacto contigo este día y declaramos que no daremos honra y gloria a nadie más sino solamente a ti Señor que recibas nuestra alabanza que recibas nuestra adoración como solo tú la mereces nuestro bendito Padre Celestial te damos honor y te damos gloria por Jesucristo nuestro Señor amén le damos un buen aplauso a nuestro Padre Celestial pues es tiempo de hacer decretos nos decía el hermano tiempo de hacer decretos y cuántos vamos a pedir pídeme y te daré por herencia de las naciones tenemos que estar pidiendo y otra cosa que también dijo hacer a un lado nuestras diferencias porque el poder de Dios está en la unidad amén cuantos vamos a hacer nuestras diferencias a un lado para poder ser una iglesia unida gloria a Dios queremos levantar una ofrenda para el hermano él no nos está cobrando nada pero queremos honrarle amén cuantos que